La polémica está servida y es que Rumanía ha denunciado públicamente que sus votos fueron manipulados por la organización de Eurovisión en base a unas supuestas irregularidades. Por esto no solo le ocurrió a Rumanía, sino que fueron seis países los afectados. Lo que está claro es que el resultado que todos conocemos no es el real, y es el que ha considerado la Unión de Radiodifusión Europea. Un escándalo sin precedentes del que todavía la organización no ha explicado los motivos concretos, por lo que se anularon y manipularon los votos de seis países participantes. Además, Rumanía denuncia que durante la final se alegaron problemas de conexión a la hora de su votación, pero realmente no existían esos problemas. Se utilizó ese motivo para que un ejecutivo de Eurovisión diera los votos por ellos. Lo que pasó es que en la noche de la votación, durante la votación, la delegación de Rumanía se ha enterado de que cuando anunciaron los votos, porque los votos no lo hemos anunciado nosotros, sino fueron anunciados por un representante, un ejecutivo de la Unión de Radiodifusión, diciendo que por fallos técnicos no se podía poner en contacto con Rumanía y por eso anunciaron ellos nuestros votos, el resultado. El hecho es que nosotros hemos acordado los 12 puntos a Moldavia, por ejemplo, ellos diciendo que nosotros lo habíamos dado a Ucrania. De hecho, en el clasamento que han hecho público mis compañeros de la cadena nacional de Rumanía este mismo día, Ucrania no aparece. Desgraciadamente, el jurado de Rumanía no le había acordado ningún punto. En vez de a España, por ejemplo, en vez de un punto, había acordado tres. Y a Reino Unido, ningún punto. En fin, hay más cosas que no están como ellos lo han transmitido. Entonces, claro, mis compañeros quieren saber por qué han cambiado este resultado. Y lo único que sabemos hasta ahora es que la Unión ha enviado una nota de prensa a todos los países participantes diciendo que en caso de seis países, sin nombrar cuáles son, han identificado unos patrones de votación irregular, la traducción en los resultados, y que para que se respeten las instrucciones de la votación del concurso, han trabajado con sus socios de votación para calcular un resultado agregado sustituto para cada país. No sabemos si Rumanía es parte de estos seis países, nos lo podemos imaginar, porque no sabemos de momento, no nos han comunicado nada oficial hasta la hora que estamos hablando, hasta este momento, podían habernoslo transmitido. Si hubiera sido un problema nuestro y hubieran tenido que anular la votación de Rumanía, podían haberlo hecho un día antes cuando habíamos enviado nuestro resultado. También otro momento fue los momentos que hemos hecho las pruebas técnicas, porque antes se habían hecho pruebas, incluso minutos antes del anuncio de que no podían entrar con nosotros, con Rumanía, que no se podía hacer la conexión, que había fallos técnicos. Mi compañera de Búcares, la presentadora, había hecho la prueba técnica sin ningún problema y había transmitido otra vez el resultado que había establecido el jurado de Rumanía y en ningún momento nadie nos ha dicho, mira, es que esto ya no es conforme o que tiene que ser anulado. No sabemos por qué ha ocurrido esto. Por lo que nos estás contando, hay como, bueno, supuestamente una especie de boicot, porque claro, entre unos fallos técnicos que vosotros no lo tenéis muy claro, que realmente existan, y por otro lado, si dabais tres puntos a España, a Reino Unido, ninguno, está claro que España podría estar por encima de Reino Unido. Y si encima además añadimos que hay seis países, que ayer además fue una noticia que saltó de última hora, que también se han quejado de ciertas irregularidades, estamos ante un resultado que todavía no es definitivo, ¿no? Manipulado, un resultado manipulado. Nosotros estamos también a la espera, a ver, o sea, nos esperamos a ver cuáles serían las explicaciones oficiales del organizador de la Unión Europea de Radiodifusión. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.